El candidato a la Alcaldía de Río Verde, Pepe Rojas, por el partido PT, PRD y Conciencia, Francisco Martínez y Lourdes Delgado Verástegui, candidatos a la Diputación Local y Federal, siguen con su labor de campaña promoviendo el voto ante el pueblo rioverdense. En su visita por el Bordo Blanco y las Magdalenas, los candidatos sintieron la aceptación de la gente, quienes manifestaron, vemos en ustedes personas como nosotros, gente que trabaja, gente que no está maleada, por eso le vamos a dar nuestro voto y confianza. A lo que el candidato respondió, tengan por seguro que no les vamos a fallar, les doy mi palabra. El compromiso de los candidatos siempre será servir y gobernar para el pueblo, nunca para servirse de ellos. Lo primordial para esta comunidad será ayudarles a tener un buen servicio tan básico, pero muy necesario como lo es el servicio del vital líquido. Estamos dispuestos a trabajar, a dar la cara por un río verde próspero, pero que todas sus comunidades, colonias y barrios cuenten con los servicios básicos para un buen vivir ciudadano. Estamos dispuestos a trabajar, a dar la cara por un río verde próspero, pero que todas sus comunidades, colonias y barrios cuenten con los servicios básicos para un buen vivir ciudadano. Una persona que vive bien, trabaja bien, atiende bien, le va bien Por eso queremos ciudadanos contentos Finalmente Pepe Rojas dijo Vamos a seguir con esta lucha incansablemente Vamos con todo para este 7 de junio llevarnos la victoria Y realizar todos estos cambios para beneficio y por amor a Río Verde